Hacía tanto desde la mar, que me encantó encontrarte ahora Rápidamente en la memoria, corrió a contarle a este corazón Que al saberse frente a mí, se ha llenado de tanta ilusión Se ha vuelto loco y reanudable, si no haces algo, no doy solución Hazle un cariño, ese corazón es como mío Si no siente amor, en tristeza hará Hazle un cariño, que está perdiendo su sentido No ha podido amar, desde quien nos quedó